Muy buenos días, hoy la entrevista punto com Se engalana y se viste de lujo porque está aquí con nosotros Nada más y nada menos que el delegado federal de la Sede Sol Pues ustedes están viendo allá atrás de nosotros Don Miguel Enríquez López, licenciado Ingeniero, muchas gracias David por el espacio y por la invitación acá a tu programa Pues aquí estamos, a ver de qué podemos platicar La Sede Sol federal tiene una delegación para no confundir las cosas Y estar atentos de lo que cada quien en su responsabilidad Él en la cuestión federal y Mauricio Zahui Rivero en la estatal O sea, la coordinación que existe entre ellos dos Y manejan ustedes programas muy interesantes Por ejemplo, qué podemos decir de 65 y más Pues como bien comentas, están muy delimitadas cada una de las funciones De cada uno de los espacios Por nosotros en la delegación El programa 65 y más, sin duda Pues es un programa El programa Con más recursos de la Sede Sol No de todo el sector Porque el programa con más recursos es Prospera Pero en los que están directamente en la delegación Que es 65 y más Tenemos una dispersión bimestral de 115 millones de pesos Casi 700 millones de pesos al año En un padrón de En un padrón de 100 mil beneficiarios que tenemos en el Estado Donde gran parte de ellos están bancarizados Aproximadamente 45 mil beneficiarios están bancarizados Les llega cada bimestre Su apoyo les llega a través de la tarjeta Y los otros 55 mil beneficiarios Salimos a casi 220 localidades A todos los municipios Y en sus comisarías y todo 220 localidades visitamos cada dos meses A llevar ese recurso a todos los adultos mayores Donde sin duda pues esto trae A cada una de esas localidades A cada uno de esos municipios pues Certeza trae recursos Trae el dinamismo que se requiere Que esto redunda en muchos aspectos Uno de ellos pues es la seguridad Recordemos cuando Si no llegara el apoyo Pues si sin duda pues eso Al final son 115 millones bimestrales que llegan Que es una dispersión que abona Siempre es una tentación ¿verdad? Totalmente Siempre hay el apoyo del gobierno del Estado Para salvaguardar los trayectos del recurso De igual forma con la Policía Federal Supe de una fe que sucedió hace como algunos meses En el que en el municipio de Opichén Hubo un asalto allá a los que estaban llevando el dinero Y ellos detectaron a las personas y los asaltaron Pero esto estaba resguardado por un banco El Bansefi Nosotros Como bien comentas Nosotros somos los encargados de ver los beneficiarios Y tenemos un convenio con Bansefi Que son los que nos acompañan a cada una de esas mesas de pago Donde realiza por parte de Bansefi el pago Ellos son los encargados de llevar el recurso A cada una de esas 220 localidades Donde pues cuentan con No solo con la debida acompañamiento de las autoridades Que le prestan el servicio de seguridad Sino adicional cuentan con seguros En esa vez que sucedió el tema del recurso Enseguida el seguro entró en vigor Para no dejar a la gente sin su recurso Y antes de que concluya el bimestre en que estaba en pago Ya se había realizado ese pago Qué bien Bueno, nada más esto es como una especie de información adicional Tal vez algunos de ustedes no estuvieron informados al respecto Pero se quedó todo tranquilo No hubo problema Quedó todo bien Bien, otro programa Miguel Y perdona por lo de Miguel El respeto hacia tu persona Pero te conozco desde que eras un chamaco Y bueno Nosotros las personas mayores Siempre nos acostumbramos a hablar así Tres por uno migrantes ¿Qué es? Tres por uno migrantes Antes de pasar a tres por uno migrantes Comentar en el de adultos mayores De igual forma estamos trabajando de la mano Con todas las dependencias federales De la mano con la delegación de gobernación Acá en el estado Donde llevamos todas las dependencias federales A los centros de pago de esos adultos mayores Donde sin duda les acercamos todos los servicios del gobierno federal A todos esos adultos mayores Pues que es la gente más vulnerable Y sea de los padrones de adultos mayores O de Prospera Estamos llevando todas esas dependencias federales Para que allá puedan ellos tener acceso Y saber la información de primera mano De las dependencias federales En el programa tres por uno para migrantes Sin duda es un programa De reciprocidad Hacia nuestros connacionales Que mes a mes Mandan recursos Las remesas Pues es una gran fuerte de ingreso Para el país Y donde sin duda El gobierno federal está comprometido En irle la mano En ese apoyo Hacia los migrantes Y hacia sus familias Que se encuentran acá En cada una de las entidades federativas En el caso de Yucatán Pues en gran parte De los municipios Existen parientes Que están en el extranjero Y mandan sus remesas Mandan sus aportaciones Y de igual forma Están organizados A través de federaciones A través de clubes Donde trabajan de la mano Con los ayuntamientos Con el gobierno del estado Y con la federación Para formular proyectos En beneficio de los familiares Que están habitando En esas comunidades Aclarando en este caso ¿Cómo captan ese dinero? ¿Es una cosa voluntaria? ¿Es una cosa que ellos dicen? Bueno, yo mando a mi familia Tanto Y esto está destinado Para mi comunidad Son dos Comentar Lo de las remesas Pues es un recurso Que llega directo A las familias Y eso pues al final Si impacta Pues es como la dispersión De adulto mayor O sea, al final Da certeza Da movilidad En la economía En el tema De tres por uno A través de las federaciones Y los clubes Son los encargados Que tienen contacto Con los migrantes En el extranjero Que se ponen de acuerdo Ven la viabilidad De los proyectos Qué tipo de proyectos Quieren ayudar A sus comunidades Y ellos son los encargados De ver el recurso Con los extranjeros Se convierte en mayor En mayor este beneficio Porque les dan dos Por la federación Y el estado Y al final son tres Ponemos un 25% Pone la federación Un 25% Pone el estado Un 25% Pone el municipio Y un 25% Pone el migrante Entonces es tres a uno Ya está establecido Donde el año pasado En el 2016 Ejercimos Casi 56 millones de pesos Apoyando a casi 40 municipios 40 localidades ¿Qué tipo de obras Son las que les hacen? Estuvimos desde baños ecológicos Comedores comunitarios Telebachillerato Aulas de telebachillerato Cualquier Parques Cualquier tema De infraestructura social Que beneficie A familias O a la comunidad Entera Y realmente Ha tenido muy buena Participación Comentar que en el 2016 Fue Pues en el En lo que he estado Viendo De los años Anteriores Vimos que Lo más que se había Ejecutado En tres por uno Vean 30 millones 28 millones Ha crecido Lo logramos elevar Gracias a la participación Del gobierno del estado Nuestro gobernador Licenciado Rolando Zapata Bello Que Le apostó al programa De igual forma Con los municipios Y llegamos Casi a 56 millones Ahí estamos viendo Por ejemplo Aulas Aulas de telebachillerato Tuvimos comedores comunitarios Acá la entrega De Cuando ya hacíamos entrega De los recursos A los municipios Acá el ejecutor Es el municipio En donde se va A llevar a cabo La vigilancia Total es de Es lo mismo Con inversión social No verdad Con inversión social De igual forma Es un programa Que vamos de la mano Con el gobierno del estado Sin duda El gobierno Del licenciado Rolando Zapata Bello Ha sido Distinguido En pláticas A nivel nacional Por la participación Que ha tenido El gobierno del estado En coinversión social Con las organizaciones De la sociedad civil Donde ha sido Ejemplar La participación Con recursos Con asesoría técnica Es totalmente diferente A lo de migrantes Y a lo de los programas Es totalmente Acá vienen Por parte del gobierno federal El año pasado Estuvieron Aproximadamente Ocho millones de pesos El gobierno del estado Puso cinco Seis Con el instituto De emprendedores Que metió un millón De igual forma Donde esos Trece millones de pesos Más la aportación De las organizaciones De la sociedad civil ¿Qué hacen con ese dinero? Ese dinero Se abre una convocatoria Donde participan Todas las organizaciones De la sociedad civil Y se va A una dictaminación Donde participan Los Desde Desde la parte Gobierno del estado Participan La educación superior Participan Doctores En la materia Y Participan Las mismas organizaciones De la sociedad civil Que no estén participando En la convocatoria Para dar fe De la transparencia De esos recursos Y donde sin duda Se le da un seguimiento Constante A través de Indesol Para que Se vayan viendo Esos resultados Midiendo los beneficios Que se da A la sociedad Y recordemos Que las organizaciones De la sociedad civil Son un gran aliado De De la sociedad De los gobiernos Dado que se focalizan En lugares Donde muchas veces No nos damos No llegamos Como gobierno Ni federal Estatal Municipal En el sentido De que no lo hemos Detectado a veces Y ellos trabajan En grupos específicos Y pues esto Todo viene Todos estos problemas Conllevan Realmente No podemos Quedarnos quietos Debemos estar Trabajando Con la sociedad Para que el día de mañana Una vez que nos gane El crimen organizado No hay vuelta atrás Y eso es lo que estamos Deseando Eso es lo que hay que hacer Que la gente No suceda No esté De ociosa De ociosa Entonces con todos Estos programas Realmente es Tratando de Hay un programa Que es muy noble Que ya tiene muchos años Que es el que Vigila El crecimiento De los niños En las estancias Infantiles ¿Cuántas tienen? ¿Dónde las tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué ocupan? Tenemos Tenemos en el estado Doscientas Doscientas cuatro Estancias infantiles Donde hay una dispersión De aproximadamente Setenta millones anuales Casi mensualmente Estamos pagando Seis millones Mensuales Donde atendemos A seis mil Seiscientos setenta niños Seis mil seiscientos setenta Niños en todo el estado Donde pues esto es igual Número de familias ¿Quién está? Mérida tiene Sí, gran parte Casi el Sesenta por ciento Están En cuenta Están en Mérida Y el otro restante Están en los diferentes Municipios Pero Es uno de esos Programas tan nobles Que ayudan A la mamá Que lleva a su niño Porque es un programa Para las que llevan A los niños A las mamás Que pueden seguir Trabajando Pueden Pueden tener tiempo Para estar cosechando En sus huertos familiares ¿Qué les dan a los niños? Además de la atención Se les da educación Se les da alimentación Se les da atención En un horario Desde ocho de la mañana Hasta cinco de la tarde Bastante completo ¿No? Bastante completo Y a las responsables Miguel Es una responsabilidad Muy grande Dado Te acuerdas Que hubieron problemas En el norte del país Este Lo del ABC ABC Este Hay que tener Mucha rigurosidad En ese aspecto El cuidado De los niños Es muy Muy este Muy delicado Esto ¿Desde qué edad Hasta qué edad Pueden estar? Los niños Pueden estar Desde uno Hasta un día Antes de cumplir Los cuatro años De edad Ese es el límite De edad Trabajamos De la mano Con protección civil Del gobierno Del estado Para que les haga Constantes verificaciones A las estancias infantiles Tienen que tener Su programa De protección civil Sus licencias De funcionamiento Es una serie De normatividad Que tienen que ir cumpliendo Nosotros Por parte de eso Las visitamos Cualquier incidente Que exista Ustedes rápidamente Rápidamente Estamos Independientemente Nosotros estamos Verificando Cada bimestre Tenemos que haber Verificado Todas las estancias Porque esto también Ese riesgo Lleva mucho La cuestión De leyes Si es una responsabilidad Tremenda Creo que es el programa De más responsabilidad Porque estamos Trabajando Con niños Que no solo son El futuro de México Sino que realmente Chequeo médico Chequeo médico Damos cursos A través de Capacitación Para los que manejan No Para primeros auxilios Que esto nos dan Les damos A las responsables De estancias infantiles Y a todas las que Trabajan con ellas Cursos de primeros auxilios Carrearlo como decimos Nosotros aquí En la cuestión De comunicación ¿Por qué? Pues porque Para darle seguridad A la gente Para tener ellos Saber exactamente Dónde van a dejar A sus A sus bebés A sus niños Y eso es una cosa Que se vuelve El reclamo De esas madres De familia O los padres O quien sea Se vuelve Un reclamo social Muy fuerte ¿Verdad? Si Las responsables Tienen que pasar Sus pruebas De competencia Estudios Psicométricos O sea Varias cosas Para poder ser Las que tengan La concesión De esa estancia infantil ¿Qué hemos dicho De economía social O las opciones productivas? Opciones productivas Es un programa Que sin duda Pues viene a tratar De cerrar la pinza Con todos los programas Que llevamos Que pues que Mesa Para que no se repita nada Para que no se repita más Pero la idea Con economía social Que en este bloque De igual forma Entra INAE Solo que con proyectos Un poco más grandes Los proyectos Directamente En la delegación Que tenemos Son proyectos Que van desde 50 mil Hasta 250 mil pesos Para grupos Desde 3 hasta 5 mujeres El 51% De esas mujeres Deben de ser Del padrón Prospera ¿Por qué? Porque son las Mujeres más necesitadas Y que tienen que sacar Adelante a sus familias Y esto Lo hace Que tratemos De cerrar esa pinza ¿Y qué me refiero Con cerrar esa pinza? Una familia Que realmente Llega a tener Una opción productiva Que a lo largo De 2, 3 años Ya sea Totalmente Autosustentable Pues a lo mejor Ya va a poder salir De ese padrón De prospera Claro No se trata De mantenerlos Toda la vida No va a haber recursos Que al contrario Que mientras más vaya a crecer Los estás enseñando A pescar Y ellos No darles el pescado Si es fundamental Y es la tarea principal De la Secretaría De Desarrollo Social Pues poner Las condiciones básicas De calidad de vida Que es el combate A las carencias frontales Como lo hemos estado teniendo Pero con este De opciones productivas Recordemos Que el ingreso Es la principal El principal Indicador De pobreza Bien Ahora Estrategia nacional De inclusión ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Qué bueno que lo dejas Y perdón De igual forma David Por decirte David Pero Dejarlo para lo último La estrategia nacional De inclusión Porque todo esto De lo que hemos estado hablando Es la estrategia nacional De inclusión La estrategia nacional De inclusión Es una estrategia Del presidente De la república Donde a través De la sede sol Del secretario Luis Miranda De la mano Con todo el gabinete Federal Trabajan en impulsar Estrategias Para que vayan Aterrizándose Con los gobiernos De los estados Y los municipios Para que todos Esos recursos Que hay del FAIS Que hay del FISEM Y de las dependencias Federales Estén encaminadas En combate A las carencias Acá en el estado El gobernador Sin duda Un trabajo Ejemplar Que se hizo Diseñó Diferentes estrategias Una de ellas Es mejorar Donde sin duda Nos vamos directamente Al combate A las carencias Otra a través De la CEGEI Que fue el programa Especial de certificación A través del IAEI Donde de igual forma El presidente Vino a entregar Acá el certificado 500 o un millón Donde somos ejemplo De lo bien Que se está trabajando En la estrategia Nacional de inclusión Y se están dando Estos resultados Que sin duda El 2016 Aproximadamente Por ahí De septiembre Debe salir La evaluación Del Coneval Que es la que mide Los avances En cuanto a las carencias Y el rezago social Y esperemos Y tenemos la confianza De que Yucatán Va a salir muy bien evaluado Para finalizar Este programa Miguel Aquí estoy conversando Con Miguel Enrique López Es el delegado Estatal Federal De Cedesol Y nos ha planteado Muchas cosas Pero De su trabajo De lo que realmente Le apasiona Como joven Funcionario Pero que También Pues Nosotros no podemos Sustraernos De esto Se dice que La Cedesol Es una dependencia De corte político También Porque también La política Es gobierno Y la política Tiene esa Cualidad De estar Este Como se llama En contacto Con la gente En contacto Con el pueblo Y de lo que Lo bueno O malo Que uno haga Pues es la imagen Pública Que le das A un gobierno O también El deterioro Esto mismo Te lleva A la situación De la participación Política Es nada más Una pregunta Optativa Si hay respuesta Si no Pues ahí nada más Dedicado a lo tuyo La política ¿Qué piensas tú Después de Cedesol? Realmente Es un honor Y un orgullo Poder representar La Cedesol En el estado De Yucatán Donde Sin duda Como bien comentas Parte de las funciones Principales Es Crear Políticas Públicas Pues que en su mismo En su mismo En su mismo Trabajo Trabajo Y escritura Lo dice Políticas Públicas Que estamos Participando Estamos creando Estamos viendo Que se ejecuten De la mejor manera Para que llegue A los beneficiarios A la gente Más necesitada Hoy Pues tengo Una encomienda Realmente Muy Muy placentera Pero muy Muy Con muchos retos Realmente Es una Es una De las secretarías Más importantes Del gobierno De la república Donde sin duda Me dan la La oportunidad De estar Representando En el estado Yucatán Y pues estamos Trabajando Para eso Estamos Teniendo Contacto Con los Municipios Con Los Los beneficiarios Tenemos Solo en los Programas Que están En la sede Sol Tenemos Aproximadamente 150 mil Beneficiarios 100 mil A través De Adulto Mayor Más los De empleo Temporal Más los De estancias Infantiles Opciones Productivas Es un gran Número Que la idea Es estar En contacto Con ellos Se está sirviendo A la comunidad Se está sirviendo A la comunidad Mira Te lo decía yo Por esto Luis Miranda Nava Que es el actual Secretario Pero el anterior Estuvo Nada más y nada menos Que el que está ahorita Como secretario De Hacienda José Antonio José Antonio Mit Curibrenia Y en una Primera visita Que hizo En aquel Entonces El doctor Este Mit Y lanzó Una Catilinaria O sea Una Una Dijo algo Muy interesante Te puso Como modelo Nacional De Como delegado De modelo Nacional Joven Emprendedor Y con Mucho entusiasmo Para dirimir Esta Situación De tu trabajo ¿Te dio mucho gusto eso? Totalmente No es un gusto Trabajé muy de cerca Con el Secretario Mit Donde sin duda Hizo un trabajo De igual forma Espectacular En la Sede Sol Logró Conjuntar A todas Las dependencias Federales Que sin duda El secretario Mirana Una de las principales Encomiendas Del presidente Fue continuar Con esta Estrategia Nacional De inclusión Y tuvo La Reunión De la GEMI Donde Estuvieron Todos los Secretarios Del sector Y es un Orgullo Que un Secretario Como Mit Pueda tener Esta distinción No, no, no Muchísimas Bien, pues muchas Gracias Miguel Pues los Programas Tenemos un Tiempo De grabación Ya llegamos Al final Pero esto No quiere decir Que tengamos Cuando haya Nuevas Cosas Que informar Pues te tengamos Aquí Con nosotros El día que gustes Esta es tu casa Esta es tu Esta es tu set De grabación Lo que tú necesites Y estamos Muy contentos De saber Todo esto Que tú Estás Realizando Con un equipo Y también Supe Porque un pajarito No es el de Maduro Un pajarito Me confió Por allá Que se van a cambiar De sede Ya no van a estar Donde está Plaza Buena Vista Que ahora van a estar Un poco más cerca Ya estamos Ya estamos en proceso Y realmente Es creo que una justicia social Para los trabajadores De la sede De la misma delegación Porque Sin duda Pues ya estamos En un edificio viejo Ahorita la idea Estamos pasándonos A un edificio Totalmente nuevo Donde se está Adecuando Para que ya podamos Hacer esa transición ¿Dónde va a estar? Es exactamente Atrásito del IDEI Muy cerca De donde están Las oficinas Pues dado que ya Lo conocen Todos los alcaldes Todos los beneficiarios Exactamente Atrásito del IDEI Un edificio blanco De tres pisos Nuevecito Donde se está Adecuando Ah perfecto Bien pues Muchas gracias Miguel Y vamos a estar En contacto Contigo Permanentemente Para saber Qué sorpresas Nos tienes Y a ustedes Muchas gracias Por escucharnos Y vernos Aquí en Opinión TV Y nos vemos En otra entrevista Punto com A la que sigue Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias